Nos están visitando en la mañana de este pulso urbano, Mika Contato y Gonzalo Balmaceda, que van a estar presentes en el día de mañana, presentándose en Minoteca La Emilia. Recordemos que tenemos un vino para sortear, así que el que se lo gane puede ir a buscar el vino y también quedarse a compartir, por qué no, la música con Mika Contato y Gonzalo, que nos visitan en el día de hoy, a quien le vamos a dar la bienvenida. Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buen día. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, por suerte. ¿Preparándose para mañana? Preparándose para mañana, sí. Vamos a estar ahí en Minoteca La Emilia. Bien, cuéntenos un poquitito, ¿cómo comenzó este camino de la música para ustedes? Y bueno, a nosotros nos gusta desde chiquititos la música y hace poquito nos estamos lanzando, digamos, a tocar en bares o hacemos videos también y los subimos a YouTube o a Instagram. Y bueno, básicamente eso. Bien, ¿ustedes tienen, digamos, no sé, alguna herencia familiar de músicos? Sí, sí. Sí, sí. Toda nuestra familia le gusta la música, a vos te han enseñado a tocar la guitarra. Siempre estoy presente en la música, en la vida, en la familia. ¿Nacieron ya con la música incluida en sus vidas? Sí, implantado. Los domingos familiares, me imagino que te enseñaban, Gonzalo, a tocar la guitarra. ¿Sí? Sí. ¿Cómo aprendiste a tocar la guitarra? Y por mi tía, Inés, que tocaba la guitarra y de ahí me empezó a gustar y bueno, ella me regaló en primera guitarra y he ido a profesor y ahí, bueno, me enseñaba a profesor lo poco mucho que sé. Bien. Y ustedes son hermanos, o sea, que hacen un dúo de hermanos. Qué lindo esto también, ¿no? Poder compartir la pasión con tu hermano. Sí. Sí, sí, la verdad que sí. Bien. ¿Y tienen algún estilo musical que les guste más que otro? Y a nosotros nos gusta más como la música indie o también el trap o qué más nos gusta hacer baladas. En realidad nos gusta todo, digamos. De todo, de todo un poco, digamos. Bueno, pero qué lindo esto, ¿no? Y ensayan mucho. Sí, nosotros cuando estamos aburridos así en casa nos ponemos a tocar la guitarra o no sé. Sí. Los fines de semana por ahí. Los fines de semana, sí, cuando estamos desocupados. Hace calor y dicen, bueno, vamos a tocar un poco la guitarra como para mitigar el calor. Sí, a cantar. Bien, qué lindo, qué lindo. Y por ejemplo, ¿tienen algún referente así musical que les guste a vos, Mika, a vos, Gonzalo? Alguien que diga, bueno, quiero ser como este músico, como esta cantante. Yo quiero ser como Billie Eilish. Ah, me encanta. ¿Te encanta? Sí, me encanta. ¿Te encanta la música, lo que hace, cómo es? Me encanta la música, lo que hace, cómo es, lo que trata de decir con su música, todo. Bien, ¿a vos, Gonzalo? Y yo no, a mí me gusta todo. ¿Todo? Todo. Me inspiro todo. ¿Es fácil sacar una canción con la guitarra, por ejemplo? Y sí, sí, practicas, sí. Si le pones dedicación, es fácil y bueno, te va a salir. Hay que practicar con todo, digamos. Con práctica, todo sale. Bien, y para mañana, bueno, están practicando, qué repertorio va a poder compartir la gente y vamos a cantar Tusa, de Carol Shield, después vamos a cantar una canción de Nicki Nicole, que se llama Tras Voz, lento de Julieta Venegas y una de Salva Pantallas. Si me voy. Si me voy. Y también otra, se llama Cha Cha Chao. Bien, ah, bueno, van a ser como un varieté. Sí. Una presentación bastante variadita. Sí, más o menos. Qué lindo. ¿Se presentaron anteriormente? Y hace poquito nos estamos presentando. Yo la primera vez me he presentado en un evento solitario de Paulina. Y después hemos tocado los dos en el Morphe. Ah, me acuerdo. También hemos tocado los fulltracks. Qué lindo, qué lindo. Una linda experiencia. Sí, muy linda. Son jóvenes, poder subirse a un escenario, por ahí también da un poquitito, ¿no? Sí. De temor, digo. Sí, nervios. Pero bueno. Lo bueno es lo lindo que están haciendo, hacen lo que les gusta. Sí. Por lo menos, o sea, es lindo que nos brinden un espacio para poder hacer lo que nos gusta. Bien. Perfecto, bueno. A ver, lo que les gusta, chicos. ¿Podemos compartir con la gente? Vamos a regalarle una canción a todos aquellos que nos están viendo. ¿Si les parece? Todos. Vamos a regalarle una canción a todos aquellos que nos gustan. Que por tu nombre le pago mal, se me hace el de sentimental Y sé que por otro mano llora, no Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando lo comienza a sonar, pero él la dejó embusar Se verá porque con otra, fingí que otra se puede amar Un show con la pena profunda, y seguimos estando profunda Otro show en la mente, porque recuerdo una tormenta Ya no le copia nada, su ex ya no vale nada Sale peladico, solo quiere perrear, pero se confunde cuando empieza a tomar Ya se cura con rumba, y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumban, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando lo comienza a sonar, pero él la dejó embusar Sea porque con otro está, fingiendo que otra se puede amar Muy bien, qué lindo chicos, qué lindo, qué linda la conexión que hay entre ustedes también Cuando cantan, qué lindo, la pasan bien, se nota eso, la pasan súper bien Qué lindo, eso también se ve, se siente y se transmite a la hora de compartir el escenario Qué bueno, qué bueno, el tema de la familia, ¿los apoya, los acompaña? Sí, siempre, a todos lados Cuando tocamos ya están, o cualquier video que subimos, los publican Eso me imagino que es fundamental Sí Es muy bueno el apoyo de la familia Siempre ahí presente Sí, siempre Que van a estar seguramente mañana cuando se presente También van a estar mañana, sí ¿Y cómo llegó esta propuesta de presentarse, por ejemplo, en una binoteca, en un espacio de estas características? Y, bueno, la verdad, creo que nos deben haber visto en algunos videos o algo Y les debe haber gustado lo que hacíamos Y se contactaron con ustedes y llegó la propuesta Sí Y así seguramente, bueno, van a llegar muchas propuestas más ¿A dónde la gente los puede ver? Por ejemplo, ver sus videos, ver lo que hacen, ver sus ensayos Y lo pueden ver en mi canal de YouTube, que es Mica Contato o Mimic Y si no, en mi Instagram, que es Mica, con doble A, Contato Y también en tu Instagram En mi Instagram también ¿Cómo es tu Instagram? Corcho B guión bajo Ahí suben, vas subiendo pequeños videítos, distintas producciones Sí, algún cover, sí Qué lindo, qué lindo, qué lindo, bueno, que puedan hacer esto, que les gusta, son muy jóvenes ¿Cuántos años tienen? Para que la gente sepa Veintiuno Veintiuno años Y o catorce Catorce Sí Claro, bueno, son chiquitos y tienen, bueno, sin duda, mucho camino por delante Sí ¿Quieren presentarse, digamos, más en Santiago? Sí En algún lugar que sueñen, por ejemplo, estar Y la verdad que mi sueño lo cumplió, estar en el Morphe, que es un evento grande, digamos Pero me encantaría estar en cualquier otro bar, en lo que sea, o no sé Fue la primera experiencia, ya te animás a más, digamos Sí, sí, ya me animo a todos No hay ningún problema presentarte en otro lugar, ya pasaste la primera prueba de fuego ¿Y qué tal fue esa experiencia en mi casa? Y, bueno, me han ganado los nervios, pero... ¿Te han ganado los nervios o no? Sí, me han ganado los nervios, pero me ha ido bien O sea, me ha gustado, me ha gustado mucho Me ha gustado estar en el escenario Qué bueno eso Sí Qué bueno eso, que bueno eso que de a poquito, bueno, te vayas animando a más Por ahí no es fácil al principio, pero bueno, si es lo que te gusta, seguir adelante nomás Recordemos entonces, en el día de mañana se están presentando a qué hora ¿Cómo es el tema esto? ¿Hay que comprar entradas, directamente ir? La entrada es gratuita, puede ir el que quiera Y tocamos a las 23, empiezan también lo que son estándar y poesía Ah, es toda una mezcla, o sea, es un espacio cultural variado Como para que la gente sepa también que va a ir a escuchar música, a escuchar poesía Sí, van a ver un lindo show Además, bueno, se pueden también tomar un buen vino, por ejemplo, de Vinoteca La Emilia también Él no, él no, porque es menor, no, él no, pero digo, la gente que vaya a ver Sí, la gente que vaya a ver, sí Perfecto, ah, mira cómo lo cuida el hermano, me encanta, ¿no? Me encanta cómo lo cuida Bueno, qué lindo, chicos, bueno, nos despedimos con una canción también Para que la gente vea, comparte y vaya mañana, entonces, a partir de las 23 horas Va a estar Mika y Gonzalo haciendo música, hermosa música, chicos Bueno, muchos éxitos y bueno, los esperamos siempre aquí en el programa Muchas gracias Bueno, nos despedimos entonces con los chicos, ¿qué van a interpretar? Ahora, tras vos de Nicricón Perfecto No sé si son las luces, no sé si es tu mirada, no sé si el brillo era en tu piel Lo que me hace acordar, no sé cuánto tiempo tiene que pasar Pa' que este sentimiento puede hacerse ver Y que voy a trapo Y que voy a trapo Y que voy a su wey boy Y nadie lo va a cambiar No importa lo que ocurrirá Y que voy a trapo Y que voy a su wey boy Y nadie lo va a cambiar No importa lo que ocurrirá Baby, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué te escondes? Yo lo detecto Cuando tú No estás pa' mí Y cambia de parecer No lo puedo creer Que estás tan loco Te juro, no lo entiendo Me hace muy mal al coco Y te sigo queriendo Y no me importa la rivalidad Que tengamos un mañana No me importa nada Que pase en los meses días Yo voy a estar Porque te quiero de verdad Nada lo va a cambiar Y es que tú Con tu mirada Y yo con mi ahora Baby, no hay nadie más Y que está en mi mente ya Que voy a trampar Y que no son más de poder Y nada lo va a cambiar No importa lo que ocurrirá Y ya que voy a trampar Y que no son más de poder Y nada lo va a cambiar No importa lo que ocurrirá Muy bien Muchas gracias chicos Muchas gracias Gracias a vos Compartimos ahí entonces La música de Mica Contato Gonzalo Almaceda Que se van a estar presentando Recordamos mañana En Vinoteca La Emilia Vayan a compartir Con los chicos Hermosa música La que hacen Seguramente Bueno Tienen Que seguir Creciendo Y van a presentarse Seguramente En muchos otros lugares De Santiago Nosotros continuamos En El Pulso Urbano Hacemos una breve pausa Y enseguida Seguimos con más Hacemos una breve pausa